Muy bien, Yolette, muy bien, yo creo que a usted le falta lo que le sobra a Marco, o sea, toda la sensualidad y todo ese rollo, todavía tiene que ponerle más, mucho más, a todo ese rollo que hace al principio. Y ponerse de acuerdo bien con el señor a la hora de cómo van a cambiar el micrófono y la vuelta, cómo va a subir todo eso, pero muy bien, ¿no, maestro? Gracias, Edgar, qué lindo, no va a ser Edgar. Realmente estoy hasta sorprendido. Ay, no lo habían practicado nunca. Parece que lleva un jamón. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, por favor. Yo con un bar y las meses y todo. Yo pensé que la maestra Gaby y que la maestra Guía había puesto todo esto que hicieron aquí. No, sí, sí lo puso, pero va a ser con un bailarín. ¿Pero te va a mover así? Sí. Sí, no puedo. Yo quería que lo hiciera para que... Ah, ya, 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 ya está, está bien. Sí. O sea, hicieron lo que va a hacer ella con un bailarín. Exacto, con un bailarín me voy a subir a una barra de bar, este, lo va a ser en un bar y voy a jugar vencidas y todo. Muy bien, muy bien. Y en ese puente voy a hacer eso, pero con un bailarín, pero ahorita quise que vieran para que vieran cómo me quedaba la voz. Pero digo que tanto movimiento se te va... Yo digo, no sé. Parecía que llevaba un cerdito, un jamón ahí, no sé. Lleva cuidado, ¿no? Más que ya te pasas el baño en la espalda. O sea, estaba... No. ¡Qué fuerte! Si una cosa me gusta de ti, Yoleth, es tu seguridad cuando haces las cosas. No sé si es el corazoncito que llevas, hija, que te está afectando muy bien, positivamente. Te veía muy feliz, muy contenta, disfrutando de tu número, que eso es algo que me gusta mucho de ti. Lleva cuidado con ciertos acentos musicales porque vas fuera de música y quieres marcar algunos, como el final, por ejemplo, y te quedaste corta. Pero en general te digo lo que dice el señor director, te falta más pasión, más fuerza. O sea, si lo haces así, el domingo va a ser un gran domingo para ti. Sí, sí, me va a marcar trazos y todo, ¿eh? Si lo hace bien, Yoleth, va a ser un gran domingo para usted. Ok, sí. Yoleth, me estoy riendo, estoy diciendo por qué. Yo le pregunté, yo platiqué con Erasmo la semana pasada y le pregunté si había alguna costumbre especial o específica allá en Xalpatláhuac cuando había un matrimonio porque le estaba preguntando lo de la barra del marco y entonces me dijo que había una cosa que se llamaba el baile, la danza del guajolote. Ah, sí. ¿Verdad, Erasmo? Sí. Y entonces es que en la casa del novio agarran un guajolote muerto o vivo. Sí, vivo. Y en el de la novia, uno muerto y entonces lo van paseando. Entonces, no sé por qué cuando te caigo, Erasmo, porque entre tus perros y tu cara, sí, yo dije, es la danza del guajolote. Y dije, lo están haciendo. Si se ve feo, eso lo quitamos. Me da risa, Yoleth, porque de verdad me sorprendió, porque se vio muy chistoso. Ay, no. Pero creo que sí es importante lo que te dice la maestra Lola. Más allá de que se vea chistoso o no, que es chistoso o agradable, me explico, o sea, dije, qué chido. Pero creo que sí te puedes lastimar, porque parecía como si estuvieras así, de verdad, como el guajolote. Es la tensión, me dijo, que se vea que se está quebrando, porque es quebradita. Le dijo al balerín, que se vea que se está quebrando, lo hace así, y tú sueltas los brazos. Beto, Beto, Beto. A mí me pareció que te estaban sacando el chamuco de adentro, Yoleth. O sea, eran nada más los brazos. Ese es como que, esa sí es quebradita de verdad. Entonces, si se vea, no, si se ve mal. No, no, eso, Guille es la única que te puede decir si está bien o si está mal. Yo te digo que además tengas cuidado que no te vayas a lastimar, es todo. Pero lo que sí te digo, Yoleth, primero empiezo por los detalles que hay que cuidar y después te digo otras cosas muy buenas. Después de eso, te sentí totalmente desconcentrada. O sea, después, claro, cualquiera, después del gallinazo ese haciendo alusión al gallo que tuvimos en la mañana, cualquiera creo que nos desconcentraríamos porque se te va el aire, la sangre la tienes en la cabeza. Es como, o sea, te sentí que es demasiado, demasiado agresivo para tu canto esa parte. Entonces, ten cuidado, ten cuidado con eso. Perfecto. Porque te voy a decir una cosa, Yoleth, y te lo digo muy sinceramente. Sí. Esta semana tú y yo la empezamos muy bien, tú sabes a lo que yo me refiero. Y la verdad es que yo no sé si se deba a eso, no sé si se deba a tus ganas, a la plática que tuviste ayer con el director. Sí. ¿O a todo? Sí, muchas gracias. Pero yo creo que las semanas pasadas tú habías hecho un trabajo menos malo. Todavía no llegabas a hacer algo bien, lo hacías menos mal. Y ahora no solo lo hiciste bien, lo hiciste muy bien. ¿En serio? De verdad. Ay, qué bien, se lo puedo. De verdad. De verdad. De verdad. O sea, creo que cuando bailaste todos nos reíamos un poco, no solo porque era chistoso o lo que sea, sino porque yo creo que yo estaba gratamente sorprendido y contento de ver lo que estaba viendo. Ay, qué padre. Creo, más bien no, de escuchar lo que estaba escuchando, porque de ver, me quedaste a de ver, pasando juego con las palabras, muchísima más interpretación y como dice el señor director, mucha más sensualidad. O sea, entraste muy bien, entraste con fuerza, entraste como todo lo que haces del tequila, de las fuercitas, o sea, entraste con mucha fuerza y mucha determinación. Y después empezaste a cantar y fue de que, oye, qué bien, qué bien. Y después como que, no sé si fue que te concentraste tanto en el canto que descuidaste lo otro, pero yo le, si has demostrado algo es que tienes buena capacidad de interpretación y de ser sensual y de que eres una mujer hermosa y el número se presta muy bien para esto. No descuides eso ahora que estás cantando esta canción también. Hiciste cosas muy bien hechas, tu afinación estuvo constante todo el tiempo, tuviste vibrato en algunas partes muy interesante. De verdad, Yolette, de verdad, me tienes gratamente sorprendido y muy contento con esto, señor. Creo que merece un verdadero reconocimiento. Sí, una estrellita. De verdad que sí. Muchas gracias. Por favor, Yolette, ahora tu compromiso es conservar este trabajo para el domingo. Mejorarlo. Eso me gusta más todavía. Sí, Yolette, no se desconcentre, por favor, el domingo. Ya lo hablamos ayer, ya hablé tendido con usted. Entonces, por favor, lo que le dije, así como está, hizo este trabajo, con todas las cosas que hay que detallar, hay que llevarlo el domingo al escenario. Olvídese de todo más que solamente hacer su trabajo, que está muy bien hecho. Muy bien. Felicidades, Yolette. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Edgar. Dáselo a Edgar, por favor. Muy bien, muy bien, Edgar. Muy bien, Edgar. Usted siempre dispuesto a ayudar.